En la línea de promover hábitos de vida saludable desde edades tempranas, Talavera llevará a cabo una nueva edición de la actividad La granja alimenta a la ciudad desayunos saludables para escolares. Una actividad que pretende implicar a todos los colegios de la ciudad, en concreto a los alumnos que cursan primaria y secundaria. Muchos alumnos acuden a la escuela sin apenas haber desayunado, lo cual hace que influya sobre el rendimiento escolar, algo muy importante, en el cual la Junta de Castilla-La Mancha está preocupada y está haciendo políticas para que realmente el fracaso escolar disminuya. Y uno de los factores importantes es el desayuno. Colaboran Africama, Cooperativa San Francisco de Asís, Senoble y Danone, quienes destacan la importancia de dar también a conocer la influencia económica y social del sector lácteo en Talavera y su comarca. Talavera tiene productos y sobre todo, y lo más importante, que los niños sepan de dónde vienen esos productos y que dentro del sector agroalimentario hay unos profesionales que miran por la ciudad y como dice la actividad, la granja también alimenta a la ciudad. Qué mejor manera de los niños y los chavales que visitan las granjas, ofrecerles lo que es hoy día el mejor escaparate de la zona, que son el vacuno de leche, de dónde viene la leche, el bienestar de los animales, el cuidado de los animales, la atención que lleva día a día. Los niños reciben de una forma amena y divertida un mensaje muy claro sobre los principios básicos de una buena alimentación. Ellos se implican en la elaboración de estos desayunos en los que frutas, zumos, lácteos y cereales son básicos.